Seguimos con propuestas para las vacaciones de julio, para aquellos papás que están mirando la tele y quieren buscar diferentes cosas para llevar a sus hijos en las vacaciones. Estoy en la sala Cita Rosa, ya voy a saludar a Leti Paseci, que acaba de terminar una función, recién esto estaba repleto de niños de todas las edades. ¿Cómo te va? Bienvenida a desayuno. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, estamos contentísimos, la verdad, ahora terminando justo una función para escuelas. Y bueno, preparándonos para las vacaciones de julio, que vamos a estar del 12 al 16 en esta misma sala, pero con el Plan Colibrí, que es una obra que ganó el premio Florencio el año pasado a Mejor Obra para Niños y para Niñas. Y además habíamos ganado Fortalecimiento para las Artes, con lo cual es una obra que tiene un despliegue de vestuario, de escenografía, súper lindo para compartir con las infancias, con las familias, como para que puedan disfrutar de las vacaciones en el tiempo fresquito, bueno, poder venir al teatro, tener ese ratito de compartir canciones, de música. Y bueno, es una obra que tiene muchos personajes, ¿no? Porque aparece un puma y una mariposa, que son los guardianes de la tierra, que están buscando develar el Plan Colibrí, que no se sabe qué es. Y de repente aparece un duende y aparece un pulpo y una tortuga marina. Y bueno, hay como muchos personajes fantásticos que van tejiendo esta historia, donde aparecen muchas de las canciones de Encanto al Alma, que son como referencia ahí como en el mundo de los niños y de las niñas. ¿Y para qué edades está recomendado? Yo recién veía, por ejemplo, ahora los que vinieron a ver Encanto al Alma, habían desde chicos muy chiquititos y otros un poquito más grandes. ¿Cuáles son las edades para venir? Y bueno, la obra está pensada desde el punto de vista pedagógico como desde los dos hasta los siete años, así como pensando como en lo que el niño y la niña están en ese momento vivenciando, ¿no? Lo cierto es que vienen desde más chiquitos y la re disfrutan, y vienen más grandes y también lo re disfrutan. Pero está como pensada, como en esa etapa donde el pensamiento mágico, donde lo fantástico, que es muy importante porque el niño se apoya mucho en las imágenes que va viendo y se identifica con estos personajes mágicos, donde termina teniendo como un lugar que es como constructivo de su psiquismo, ¿no? Entonces lo ayuda como mucho a poder verse reflejado, identificarse, ¿no? Con los personajes, con el puma, con la mariposa, con el pulpa, la tortuga, como que hay toda una magia ahí que se despliega. ¿Qué tal? Que es lo lindo de poder compartir el teatro en vivo, ¿no? Como que esto de la pantalla como que los niños ya lo recontratienen y bueno, lo que les pasa en vivo, ¿no? No, claro, tiene como, además es una obra que tiene como muchos momentos mágicos, ¿no? Que no los voy a decir acá en la nota. Venga. Ahí va. Y bueno, y vamos a estar además con doble función esos días. Entonces está buenísimo porque reserva entradas porque ya están a la venta y están como yéndose. Pero está buenísimo porque la sala citarrosa es muy bella además y está buenísimo como experiencia para las infancias poder llegar a tener a veces las primeras experiencias de teatro. Es un teatro tan lindo de nuestro país que tiene como arquitectónicamente, es como muy bella y está muy pensada para la música. Entonces está buenísimo. Es un honor para nosotros y para nosotros estar acá y es re lindo poder acoger a los niños y a las niñas en esto, ¿no? Como poder embeberse de la cultura de nuestro país con canciones propias y bueno, disfrutar de un espectáculo que es para toda la familia. ¿Es difícil para ustedes como artistas cautivar a un público tan espontáneo como el infantil? Bueno, lo que pasa es que ya tenemos un poco de práctica, ¿no? Este Encanto del Alma surge en el 2005, entonces ya hace rato que estamos trabajando con los niños y las niñas y tenemos una afinidad súper especial. Además de que muchos de nosotros estamos dedicados a la docencia, hay todo un código, un lenguaje y hay un tema de vocación. Nosotros nos divierte muchísimo y disfrutamos muchísimo de ese código y de ponernos en el lugar de los niños. Y hay un trabajo bien profundo e interno que hacemos también de nuestro niño y nuestra niña interna como para poder conectar de verdad con el ser niño y con lo que le está pasando al niño y a la niña que está sentada ahí. Entonces está bueno como que, además en esta obra está dirigida escénicamente por Richard Ribeiro que es un genio porque además trae mucho todo lo que es, él trabaja hace mucho también con obras para niños y tiene una sensibilidad como muy afina en Encanto del Alma, que va a estar con la recasa teatro también ya de paso a paso el chivo. Y bueno, la verdad que generamos una sinergia bien linda porque nosotros estábamos como muy parados en lo musical, súper fuertes, y vino a complementar y a nutrir toda la parte escénica que está buenísimo porque para los niños es mucho más llevadero y disfrutable y divertido ver como la integración del arte como en todas sus manifestaciones. Entonces está re bueno. Además acabamos de venir de México. ¿Eso te iba a preguntar? Sí, sí, tuvimos una gira en México este año, el año pasado estuvimos por Bariloche. Entonces bueno, venimos también de todo ese training que está buenísimo porque a nivel grupal va generando pila de cohesión y también viendo como las distintas reacciones de los niños y niñas de distintos contextos que también nos nutre un montón, más que el compartir con músicos y con artistas de otros lados, ¿no? Que eso siempre es bien lindo y bien nutritivo. Bueno, te agradezco muchísimo por estos minutos y que sea un éxito las funciones. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos y las esperamos. Quedan todos invitados entonces a venir a la sala Cita Rosa a ver el Plan Colibri. Volvemos con ustedes.